Personal del Ministerio de Ambiente emprendió una campaña denominada No Arranques a la Piel de los Bosques. Dentro de la campaña de protección a los bosques nativos del país, el Ministerio de Ambiente emprendió una campaña educativa denominada No Arranques a la Piel de los Bosques, tarea que tiene la finalidad de evitar que se extraiga y se comercialice la planta briofitas. Conocida comúnmente como musgo, esta planta es la que habitualmente no es una manera de utilizar para los pesebres navieños. El musgo crece en los bosques húmedos del país y el efecto de extraerlo provoca casi como que estuvieran pelando la tierra. Provoca obviamente que el bosque deje de recibir agua, de capturar agua, de controlar humedad. Provoca alteración en el ecosistema y desde hace mucho tiempo estamos promoviendo que el musgo no sea utilizado para esta situación. Estamos en una campaña de educación hacia montones de personas, hacia los sitios donde se traen, para que concienticemos de los efectos que puede causar la extracción del musgo. O sea, altera el ecosistema, es nicho de alimentos de especies del bosque y altera. La recomendación que el Ministerio de Ambiente realiza a la ciudadanía es que utilice mantener alternativos o reciclables. La intención es que en esta época, que es una época de reflexión, también se vaya pensando en ser responsable con el ambiente, ¿no? Entonces, evitar un poco el uso de materiales como fundas plásticas, de exceso de envolturas. Entonces, para tener un poco consciente y comprar cosas que realmente necesitemos para cuando nos vamos a regalar en la hora de Navidad. En el caso de verificarse el extenio del musgo, el Ministerio de Ambiente procederá a la retención inmediata de este producto. Y, obviamente, se puede seguir, es una infracción forestal, básicamente. Se sigue como cualquier otra infracción forestal, un proceso administrativo, un juicio forestal, donde puede ser sancionado con sanciones económicas, con valores económicos, y, obviamente, la retención y el decomiso del producto que lleva. Tatiana Torres, Capital Noticias.